Hola, bienvenidos a FAT YAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del transporte público más perfecto que ha creado la humanidad, el Shinkansen. Conocido como tren bala de este lado del charco, el Shinkansen es el sistema de trenes de alta velocidad que conecta las ciudades principales de casi todo Japón. Su nombre en japonés literalmente significa nueva línea troncada, ya que en su origen estaba pensada solamente para conectar las dos ciudades principales del país, Tokio y Osaka. Aunque al principio tuvo un nombre bastante ñoño, Yume Nocho Tokio, o traducido literalmente al español, el tren de los sueños. Solo eso falta, el trenecito de los sueños. El inicio de este proyecto data de 1940, cuando se planifica la línea que acabo de mencionar, solo que iba a ser utilizada por trenes diésel, los cuales iban a ir a 150 kilómetros por hora, eso es 50% más veloz que los trenes de aquella época. Pero con el inicio del conflicto entre Estados Unidos y Japón en la segunda guerra mundial, se tuvo que parar las excavaciones que ya se estaban haciendo. En 1959 se reanuda el proyecto, pero ahora sí pensado con trenes 100% eléctricos, los cuales avanzarían a 200 kilómetros por hora, algo nunca antes visto en el mundo. Con este propósito se reunieron cuatro empresas japonesas, Mitsubishi, Kawasaki, Hitachi y Sumitomo. En conjunto desarrollaron el primer tren que podía levitar de manera magnética en una vía férrea, evitando la fricción y así el tren alcanzar grandes velocidades. La línea fue inaugurada en 1964 y se le dio el nombre de Tokaido Shinkansen y fue uno de los grandes atractivos de las olimpiadas Tokio 64. Igualmente fue nombrado hito histórico de la ingeniería eléctrica por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electricidad. En 1972 fue inaugurado el primer tramo de la Sanyo Shinkansen y tres años después ya fue terminada conectando todas las ciudades principales desde Osaka hasta Hakata en la isla de Kyushu. En 1982 se presentó el primer tramo de la Tohoku Shinkansen, la línea más extensa de este sistema, abarca más de 600 kilómetros y va desde Tokio hasta la lejana Aomori. Es de entenderse por qué fue terminada hasta el año 2010. Igualmente en 1982 fue presentada la línea más pequeña de este sistema, la Yoetsu Shinkansen, la cual fue planeada para conectar Tokio con la helada Nigata. En 1992 y 1997 fueron presentadas la Yamagata Shinkansen y la Akita Shinkansen, pequeñas líneas férreas de tren bala utilizadas para conectar las ciudades del norte de Japón. En 1997 también fue presentada la Hokuriku Shinkansen, aún no está terminada, pero en este año 2020 se va a presentar el tramo que por fin va a conectar la ciudad de Tokio con la ciudad de Tsuruga. Su objetivo final es cerrar el anillo en la ciudad de Osaka, pero aún no se tiene la planeación de cómo va a ser este último tramo. Sería hasta el año 2004 cuando veríamos una nueva línea de Shinkansen, la Kyushu Shinkansen. Esta tampoco está terminada al 100%, pero su tramo actual ya conecta desde la ciudad de Hakata hasta Kagoshima. Y se espera que en el año 2023 su tramo final también conecte con la ciudad de Nagasaki. Por último, en el año 2016 se presentó el primer tramo de la Hokkaido Shinkansen. Esta línea comienza en la ciudad de Aumori y termina actualmente en Hakodata. Y se espera que para el año 2031 por fin llegue a la capital de la prefectura de Hokkaido, la ciudad de Sapporo. Todas estas líneas son recorridas por tres tipos de trenes. Los tipos Kodama son los más lentos, van alrededor de 250 kilómetros por hora y hacen parada en cada una de las estaciones del sistema. Luego están los Hikari o Sakura. Estos van a 270 kilómetros por hora en promedio y hacen paradas en solo ciudades selectas. Por último están los más rápido, los tipo Nozomi. Estos van alrededor de 300 kilómetros por hora y solamente hacen paradas en las ciudades más importantes de Japón. Los extranjeros tenemos una gran ventaja al utilizar el Shinkansen, el Gear Pass. Es un pase especial que te vende la Japan Railways y solo se vende en el extranjero. Por algo así de 3 mil pesos por semana, te da derecho a utilizar todo su sistema de trenes. Con excepción de los trenes Nozomi y si quieres llegar a Sapporo tienes que tomar un tren normal que también tienes que pagar. Pero créeme, vale muchísimo la pena este pase. En el año 2017 fue presentado el MacLev 2018, un tren de limitación magnética que en sus tramos de prueba presentó una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora. Lamentablemente en la práctica esto no puede ser posible, ya que con los trenes actuales ya se tiene un gran problema. Cuando entran en un túnel hacen un efecto de boom, lo que molesta a la gente que vive cerca y también a los animales. Si ya es grave a 300 kilómetros por hora, imagínate a 600. También cabe destacar que existen trenes especiales que son rentados por empresas como Disney y Sanrio para ser ilustrados con sus personajes en la parte de afuera. Y cobrar por experiencias extras dentro del tren, como ese Devangelium que ya no alcancé a ver. Sin duda alguna el Shinkansen es una maravilla. Es uno de los pocos transportes donde se te permite comer dentro sin ser más vista en Japón. Y las personas que te atienden siempre están de buenas. Aquí quiero hacer un reconocimiento a su equipo de limpieza, ya que es sorprendente ver que llega el tren y en segundos lo limpian en 300 para que los miles que lo van a utilizar lo puedan encontrar limpio. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. Ya te sabéis estos datos, tienes otros que compartir, tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! El tren de los sueños Ese era el nombre original del Shinkansen Es como para bullear a Japón bien duro nomás No, porque dicen que las olimpiadas era como el ñoño que hace una fiesta por primera vez en su casa Que aparte no sabes lo que te va a pasar, güey Déjalo así Hitsubishi, Kawasaki, Hitachi y Sumitomo ¿Ya vas a hablar en Japón, eh? ¡Ja, ja, ja, ja!